Esta vez voy a hacerlo Seré buscado por otra noche más Si quizás lo que es verdad Deberé soltar Es verdad Es un ambiente Pero mi mente no es siempre uniría Quiero sentirme y no pensar en lo que siento Y si te atiraré no habrá desilusión No me preocupes igual Gracias a ti me lo piensas atrás de tu dolor Y si te atiraré no habrá desilusión Y si te atiraré no habrá desilusión Ya no me tengo sentido Y voy a dar de todo lo que no sé Y ya no soy el dolor Y es verdad, soy libre Pero que... Quiero ser libre Quiero sentirme y no pensar en lo que siento Y si te atiraré no habrá desilusión No me preocupes igual Tienes un temprano Y si te atiraré no habrá desilusión No me preocupes igual Y si te atiraré no habrá desilusión Pero que... Ya le toco, no lleno de ti Mientras me suba con más Esta vez voy en serio Voy a dejar mi rutina y a rogar Voy a dejar mi rutina y a rogar